así respondió la bella milagro flores a quienes le preguntaron que por qué génesis verde no la había invitado a los 15 años de su hija al cual asistieron muchos de sus compañeros de hable como habla pues fíjese bella que no a mí no me invitaron y a mí me enseñó mi mami que a mí donde no me invita y no tengo que andar metido uno va y se hace presente donde lo invita no tienen idea cuántas veces me están preguntando esto pero yo creo y soy del pensamiento de que nadie estoy obligado a invitar a alguien alguna actividad familiar una reunión fuera de las horas laborales no es una obligación